Antonio Salas es el seudónimo de un periodista de investigación. Durante más de un año estuvo infiltrado con los grupos ultras. El mejor que nadie sabe cómo funcionan estos radicales. ¿Pero cómo consiguió preparar su papel Antonio? Durante meses leí todo lo que caía a mis manos sobre sus boletines, sus explicaciones, la literatura del Meján. El libro tenía en la mesilla de noche, todas las noches antes de dormir. Me estudiaba algún capítulo. ¿Qué hizo para ponerse en contacto con ellos? Y después empecé a frecuentar todas las noches los chats de grupos neonazis. Me creé una identidad, la de Tiger 88. Y durante unos 3 o 4 meses estuve chatando antes de sentirme con la suficiente seguridad como para empezar a frecuentar las zonas donde ellos normalmente iban. ¿Qué símbolos utilizan estos ultras? Aquí hay los símbolos típicos nacionistas. En el caso de, yo decía, dándome a Blotan Honor, de Sacha Merskin. La Cruz Céltica es uno, algunos nominan a la Nueva Slástica. El águil envial del Tercer Reich y este lema, nuestro honor es su fidelidad, que parece una simple congina futbolística. Es exactamente el lema que llevaban grabado en las lagas, a cuchilla de las lagas, los oficiales de las SS alemán. Antonio pasaba muchos días y muchas horas con ellos. No son personas aisladas. Se juntan en diferentes escenarios para seguir fomentando sus ideas. Es un concepto que va más allá de la simple amistad, que se considera una especie de hermana mito de sangre, porque hay un condicionamiento político y espiritual que da muy por encima del fútbol. Son frecuentes los conciertos de música, cuyas letras se basan en violencia y odio. Las letras hablan de la pureza racial, son letras contra la inducción, contra los inusuales, contra la policía. Algo así como ya estamos borrachos, lo empiezo a notar, un instinto agresivo comienza a aflorar. Buscamos pelea por toda la ciudad, cuando estemos casados volveremos a lo largo. Las peleas, o salir de caza como ellos lo denominan, eran frecuentes y alardeaban de ellas. Cada vez que se metía una agresión, supongo, estoy seguro de que se ha ocurrido este domingo. Lo habitual era robar un fetiche, un roceo, para mostrar que se había hecho esa acción contra el balmo. Y después lo reuníamos todos en el Instagram con los líderes del grupo, y se mostraban la bufanda que se le había robado a uno, o la mochia que se le había robado a otro. Y si estaba manchada sangre, pues lógicamente se consideraba que era un profeno de uso. ¿Qué privilegios tenían? El local que actualmente se llama Dracar, y que está a muy pocos metros de Bernabéu, ahí es donde yo traba, por ejemplo, los ases, no aptos para la venta que les facilaba el club. Y cuando yo entraba en ella, pero sin ningún problema, que al llegar el descanso, se abriesen los tornos, y tú pudieses salir con las entradas de 10 o de 12 o de 15 varadas. Ya que controlabas, entrábamos bebidas alcohólicas, he entrado con bebidas alcohólicas, yo he entrado con más blancas. ¿Por qué lo permitían los clubes? Antonio lo resume en cuatro conceptos. Muchos de los ultras, al mismo tiempo, eran socios del club, es decir, que eran botanos, y nadie se gastaba más dinero en los productos del club, en el merchandising, en las loerías, en los desplazamientos, en las revistas, en las camisetas, que nosotros. Y soy consciente de que nadie anima más en un partido que los ultras es verdad. Y eso los jugadores creo que valoran mucho, sobre todo cuando el partido es fuera de casa. Y hay un cuarto facto que yo creo que también puede decir, y es miedo. Al caminar con tus camaradas por la calle y ver cómo la gente se aparta, cómo jala mirada, llega a crear una cierta adición. El salario del miedo Transmite terror ¿Cómo lo cuenta él con cierta naturalidad? Hombre, él está un poco, por así decirlo, acostumbrado Él no solo ha hecho este tipo de investigaciones Él, por ejemplo, ha estado seis años con yihadistas Se ha metido con terroristas Ha estado detrás de contrata de blancas Es un periodista que ha vivido Ha interpretado, como dices, muchísimos papeles Entonces lo que tiene que hacer siempre es creérselo Que me dice, la clave de esto es que te lo tienes que creer Porque no pueden dudar de ti en ningún momento No es como un actor que puedes repetir la toma No tienes una segunda oportunidad Lo haces esa o ya no puedes hacer nada ¿Tuvo miedo a que le pillase? Claro que pasó, me cuenta además un relato En el que hubo una noche en el que hubo 50 palizas 50 Y entonces, claro ¿50 de los...? De ultras, entre ultras Entre ultras, sí Entre ultras, entonces, claro Es lo que llaman salir de caza Entonces, ¿qué pasa? Que él, al ser periodista No puede cometer el delito O sea, se puede involucrar Pero hasta cierto punto Entonces, ¿qué pasa? No puede pasar ese límite Si lo pasa, delito Y si no lo pasa, dudan de él Entonces, en ese momento, pues claro Pasa mucho miedo ¿Y qué hacen estos momentos? Cuando tienen esas dudas De que a lo mejor le pueden pillar De que dudan Normalmente esto se hace en un equipo Y, pues son como... Se hacen como hermanos Quedan cuando quieren Oye, necesito quedar contigo Lo que sea Y entonces, pues Se desfoga con él Y él le tranquiliza Oye, ¿qué tranquilo? Porque todo... Lo está viendo él desde fuera Para que, oye, tranquilo Que no te van a descubrir Y, oye, tranquilo No te... También tiene cuidado Que él, después de estar Tanto tiempo con ellos No se le vaya la cabeza Por ese lado Síndrome de estupendo Claro, que acabe siendo parte del grupo La verdad Que no se va a distinguir Su trabajo de lo que es el compañerismo Que habrá hecho incluso amigos En... Ha hecho, claro Ha hecho amigos Incluso habrá justificado A lo mejor alguno Y lo que dice él Que al final, pues Vuelves a tu vida normal Por así decirlo Porque esta persona Pues ya no... O sea, ya no va a tener Una vida normal nunca Pero bueno, esa parte Es otro papel Y claro, pues te sientes desubicado ¿La policía estaba informada De que él estaba Estaba en ese grupo mentido? La policía estaba informada De hecho, David Madrid Con el que entrevistamos ayer Fue precisamente el que la avisó Cuando lo iban a pillar Parece que iban a entrevistar Tenía una entrevistilla con tres ultras Y le dijo No vayas para allá Y desde ahí